Bien, regresamos aquí a la Universidad de Noticias, damos la bienvenida a Néstor Pérez Vázquez, dirigente de Ruta diecinueve, que va a Tenestepango, Cuauta Tenestepango, Agueguello, y al doctor Rodolfo Tizcareño Martínez, cirujano dentista y también dirigente de la Ruta trece, Cuautla Huastepec, bienvenidos a esta mesa de trabajo. Gracias. Doctor, bueno, pues, creo que hay un relanzamiento de Rutas Unidas, se va a conformar Rutas Unidas, cuéntenos qué programa traen a los transportistas, después de esta bienvenida que les dio Graco, al imponerles nuevos impuestos. Muy amable, gracias, gracias por la invitación, muy amable, gracias. Creo que es bien importante lo que comentas. Efectivamente, creo que vamos a activar Rutas Unidas de la región oriente, obviamente, de que esta, vamos reactivación que va a ser de Rutas Unidas, pues, obviamente, es que para apoyar a todo aquel transportista. En días anteriores, meses, años anteriores, Rutas Unidas ya estaba trabajando aquí en la región oriente, donde se tuvieron muchos beneficios a favor del transportista. Y hoy, y hoy es el fin, hacer un buen trabajo para que el transportista tenga sus beneficios. En apoyos, obviamente, ahorita, lo que acabas de comentar, de que el gobierno del estado ha hecho muchos incrementos, incrementos que que de verdad nos sorprende. Pero yo pregunto, ¿quién ha levantado la mano para decir no a esos impuestos? ¿Quién ha levantado decir, señor, ¿en qué ley lo estableció? Pues ya han entregado algunos documentos, ¿no?, algunos amparos, ¿no, Néstor? De hecho, hay un proceso de amparo, casi la mayoría de las rutas se ampararon. Yo creo que aquí el problema principal es en que hace falta que haya buena representación de los transportistas, porque qué raro que no nos enteramos. Bueno, a lo mejor operaron muy bien los, la gente del gobernador, para que no nos enteráramos si hubiera movilizaciones en contra de ese, en su momento, pretendido. Ahora sí que nos dieron un, este, un madruguete, porque nos enteramos del aumento desmedido cuando ya estaba, este, ejecutado. Muy bien. ¿Con quién va a reiniciar este relanzamiento de Rutas Unidas? ¿Qué organizaciones, qué rutas se incorporarán? Mira, tenemos varias, tenemos varias peticiones por varios grupos, ahorita ya tenemos unas dos, tres pláticas, después de esto tendremos que hacerlo todo democrático, vamos a tener que hacer una elección interna de cada uno de nosotros, para que la mayoría decida quién podría ser el dirigente de Rutas Unidas. El doctor Tizcareño, como anteriormente era el presidente de Rutas Unidas, obviamente convoco a todas las fracciones del transporte para hacer la elección interna, y que sea la democracia la que impere dentro de lo que son Rutas Unidas. Hablamos de una transparencia y hablamos de una legalidad. Así que, dentro de los estatutos que manejamos en Rutas Unidas, exactamente se maneja eso, una asamblea interna y que decida la mayoría quién sería el dirigente de Rutas Unidas. ¿A quiénes han invitado? ¿A qué organizaciones han invitado ya ahorita a formar parte de este relanzamiento de Rutas Unidas? Más que todo, no organizaciones, creo que aquí son presidentes de rutas. Sí, son presidentes de Rutas. Hemos hecho la convocatoria a varias personas, a la veintiuno, a la dieciocho, a la diecinueve, tenemos aquí a la, que obviamente lo que es la trece, y así vamos a hacerla, te comentábamos, esa es la segunda reunión que tenemos, estamos calentando los motores. ¿Cuándo la próxima reunión y dónde y qué tema se va a tratar en esta próxima reunión? ¿Cuándo y dónde? Lo vamos a hacer de hoy en ocho, primeramente Dios, primeramente de Dios, vamos a manejarlo de hoy en ocho, vamos a hacer la convocatoria, como te habíamos dicho, primero tenía que hacer la elección interna, o sea, no podemos hablar ahorita de nada hasta que seamos quien va a ser nuestro, nuestro dirigente de Rutas Unidas. Posteriormente, después de ahí, comenzamos ya a plantearle los problemas que vamos a empezar a hacer las primeras gestiones ante el gobierno del estado. Jorge Rafael, ¿alguna pregunta? Sí, a ver, este, Rodolfo y Néstor, una cuestión, o sea, Rutas Unidas ya existía, era una organización que digo yo la conocí y era verdaderamente fuerte, de hecho tenía todo, concentrados a todas las rutas de la región oriente y llamaba la atención porque tenían disciplina, tenían todo, ¿qué pasó con con Rutas Unidas? Efectivamente, yo era el presentante de Rutas Unidas, yo era el dirigente, efectivamente, yo me apegaba muchos a los estatus que teníamos dentro de Rutas Unidas, por tal motivo, si hay una organización, todo va a caminar sobre ruedas. ¿Qué pasó? Pues obviamente de que siempre, a veces dentro del grupo, no, todos estamos de acuerdo en el museo de ciertas cosas. Yo en lo principal, hay gente que no me pareció la forma de trabajar, en lugar de lastimar al transportista, lo lastimaban, en lugar de apoyarlo, le daban la espalda cuando no había beneficios personales. Por tal motivo, el doctor Tizcareño decidió mejor aurearse un poquitito, pero porque valen más mis principios que tengo. Los principios del doctor Tizcareño son diferentes, por tal motivo, yo me hice a un ladito y poco a poquito, Rutas Unidas, se comenzó a desintegrar. Y no hicimos nada por levantarlo. Sin cambio, creo que hemos dado un buen sabor de boca y creo que fue el momento de reactivarlo. Muy bien. Néstor Pérez Vázquez, se habla de que para romper el estatus, de que, bueno, hay un líder que es cada tres años y que es el único que tiene la interlocución con el gobierno y es quien tiene los beneficios de la Secretaría de Transporte y Movilidad y Transporte. Creo que se había pensado en una ruta, en una dirigencia rotativa, ¿es algo así? Sí, yo creo que uno de los principales puntos a tratar en la próxima reunión que ya mencionó el doctor, sería establecer esos lineamientos que digan expresamente que esa dirigencia no de ninguna manera se perpetúe, que sea rotativo y en fechas, en tiempos no muy largos, ¿no? Yo me imagino máximo dos años y que todos participemos de manera constante y dinámica, de tal manera que cualquiera de los que estamos participando en esa dirigencia pueda asumir en determinado momento la presidencia, ¿sí? Porque luego, aquí el problema que estamos adoleciendo es que las representaciones que existen de transporte, pues no sabemos nada de qué se está haciendo en favor del transportista y es lo que nos mueve, nosotros queremos hacer una un trabajo colegiado para que pudiéramos avanzar porque lo que lo que ahorita lo que ahorita prevalece es la desconfianza, ahorita no sabemos, por ejemplo, la la marcha de mañana, nos gustaría participar, pero vamos a participar nada más como ciudadanos porque como organizados, transportistas, no vamos a poder hacerlo porque pues no hay no hay convocatoria para tal este para tal acto y no sabemos por qué, no sabemos este si les pidieron que se que se quedaran quietos, que no nos organizaran, entonces nosotros estamos en contra de todo eso, no quiero decir que que tendríamos necesariamente que ir a esa marcha, pero nos extraña que un un hecho tan importante que va a suceder mañana, no no haya participación este al respecto. Pero vamos a participar todo el mundo. No, no, no hay no hay este mención del tema, nosotros lo vamos a hacer de manera este de manera personal, de manera individual. A ver, permítame, ¿cuál es el objetivo de la organización aparte? Porque existen problemas muy serios, una estuvieron, la ruta 3 estuvo un enfrentamiento por ahí en Huastepet, precisamente con taxistas, si mal no recuerdo, hay problemas, si, hay problemas en Juanacatepet, en cuestión de de pirataje, también del transporte, estamos hablando de transporte colectivo, independientemente de los taxis, y el famoso robo de los vehículos y la extorsión, o sea, ¿cómo van a, cómo lo van a atacar todo eso con una nueva organización? Que digo, si no se organizan en este momento, pues quién sabe cuándo lo vayan a hacer, ¿eh? Mira, lo que comentas es muy cierto. Hablándose de problemas de inseguridad, creo que Ruta 13 también tuvo lo suyo. Yo tomé la dirigencia hace cuatro meses, teníamos torsiones, teníamos robo de vehículos, teníamos secuestrados, teníamos muertitos, ya tuve muertos en la ruta, y constantemente las llamadas telefónicas a la vía extorsión, que mucha gente de nosotros se tuvo que retirar, dejar sus unidas abandonadas, cerrar y retirarse a otro estado, porque Huautla era inseguro para tal, para esa persona. Llegué, es más, mi presidente anterior, se tenía temor y miedo llegar a la oficina, llegaba como un delincuente, que no la inmovea y regresase como un delincuente. Nos dimos cuenta, me di cuenta, que dentro de la organización de Ruta 13 estaban los malhechores. Tuvimos que hacer algo, es más, les comento, el 90% de las unidades de Ruta 13 todas tienen GPS, todas tienen GPS. Que ya es obligatorio, ya ahora, ¿no? Para mí, para Ruta 13 es obligatorio, para mí, porque es un consenso de mis agremiados ponerle el GPS a las unidades. El 90% de las unidades de Ruta 13 tienen GPS, un 10%. ¿Las monitoreas permanentemente? Así es. Es más, deja decirte que ya recuperamos tres unidades. Ya recuperamos el lapso de cuatro meses, ya recuperamos tres unidades, con el famoso GPS. Sí, y estoy en coordinación con la policía estatal y municipal, en caso que se robara una de las unidades, para hacer los cierres correspondientes, o en su defecto, si no tengo el apoyo del gobierno del estado, que me disculpe, yo voy atrás de ella. Muy bien. Pero yo hago responsable a la autoridad de quien no me apoye. Muy bien. Néstor Pérez Vázquez, este nuevo lanzamiento de Rutas Unidas, ¿con cuántos, con cuántas unidades nacería y con cuantos permisionarios? Si tomamos en cuenta que son de la ruta 19, de la ruta 13, de la 21 y de la 18. Estamos hablando de un padrón de 300 permisionarios. Más o menos son 70, 74 por cada ruta. Ahorita ya estamos consensando el, por lo menos la la 18, la 19, la 13 y la y la 21. 300 permisionarios que representan a qué porcentaje del universo de transportistas que hay solamente en la zona oriente. Bueno, realmente pudiera ser el 20%, el 20%, pero ahorita en este primer lanzamiento es muy importante. estamos seguros, a partir de la organización que vamos a establecer, que van a adherirse, van a adherirse. ¿No les va a pasar lo mismo que pasó con la 3 de septiembre, 5 de septiembre, no recuerdo bien el nombre que hicieron, que hicieron y que bueno, se supone que también era una agrupación que tenía aglutinadas a todas las rutas. ¿Qué pasó? Mira, este, creo que ya tenemos el antecedente de cómo hemos trabajado y creo que vamos a modificar más para mejorar, porque la idea es mejorar, no atrasarnos. Y creo que esto me da la pauta como para mejorar las cosas. Se trabajó Rutas Unidas, sabemos cómo hacerlo y como decía el compañero, se va a aumentar y se va a aumentar. Tenemos ahorita, empezamos con 300 permisionarios y deja decirte, y eso fue una plática que tuvimos nomás en Bodega Urrera, nomás para empezar un proyecto. Se están adhiriendo ya 300. Si empezamos a trabajar y tenemos beneficios, se van a ir adhiriendo. Y esperemos en Dios que trabajemos honestamente y transparente para que se una la mayor parte. No estoy hablando de Cuauca, de la región oriente. Estoy hablando de la región oriente. Rodolfo, quienes estén interesados en adhirirse a ustedes, a dónde se pueden comunicar con ustedes, a dónde pueden acudir el próximo lunes, a qué horas, dónde, a qué teléfono pueden llamar. Te agradezco mucho, gracias. Mira, este, se pueden comunicar al, vamos a hablarle, voy a un teléfono de mi consultorio, que es el 3526225. Que es donde yo voy a estar recibiendo las llamadas y este, con gusto, con gusto, que se acerquen los permisionarios, que es más individualmente los permisos, no es necesario que estén en grupo, eh, que vayan los permisos, no, no, que vayan los permisionarios, que si hay, si algo se les está atorando, que vayan, que nos busque, y con gusto, estamos para servir al transporte. O sea, si yo soy de la uno y de la tres, puedo participar. Claro, que bien, aquí es la suma de voluntades. Muy bien, repetimos, treinta y cinco, dos, sesenta y dos, veinticinco, con el doctor Rodolfo Tizcareño, y la reunión el próximo lunes, ¿en dónde? Eh, vamos a ser en este lugarcito, ¿no? Ah, muy bien. Está agradable, ¿no? Aquí en el restaurante Santa Teresa del centro histórico de la ciudad de Cuauhtémoc. Bueno, bien, Rodolfo Tizcareño, muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Néstor Pérez Vázquez, después platicamos de Nueva Alianza, porque ya hay gallos que dicen, yo quiero ser presidente del partido, ¿vale? Una pausa, regresamos con más. ¡Gracias!